Al menos dos explosiones ocurrieron este lunes en dos estaciones del metro de San Petersburgo. Dejando un saldo preliminar de 10 muertos y unos 30 heridos, informaron los servicios de emergencia de la ciudad sin destacar un atentado terrorista. El presidente Vladimir Putin, quien se encuentra en San Petersburgo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que están estudiando todas las posibles causas de las explosiones, incluyendo la de terrorismo. Los artefactos explosivos en el metro de San Petersburgo contenían metrallas, mientras otras fuentes indicaron que los artefactos que estallaron en el metro de San Petersburgo eran de fabricación casera y tenían poca potencia. Notimex